Que la estrella de Belén nos ilumine en esta Navidad. Para que la paz y el amor nos rodeen junto a nuestros seres queridos. Y que cada día del nuevo año esté presente la prosperidad. Para nuestras empresas afiliadas y todos sus trabajadores, una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Son los deseos de Confamiliar de Nariz. Todos somos una sola familia. Vigilamos su presubsidio.